Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Hoy quiero abordar un nuevo tópico sobre la problemática República Dominicana, que no es la solución al problema haitial. Presten la atención a este tema porque reviste gran importancia para nosotros, los dominicanos, donde quiera que estemos. El gobierno dominicano ha hecho un llamado a un gran diálogo en Haití entre las fuerzas políticas, empresariales y sociales, como condición previa a la celebración de elecciones para que se viabilice la superación de la crisis actual agravada por el magnicidio que le costó la vida al presidente Jovenel Moise. La posición dominicana considera imprescindible que la comunidad internacional sirva de mediadora para la celebración de ese gran diálogo entre los haitianos. Al mismo tiempo, la posición dominicana reitera su dispersión a cooperar con el vecino país en la superación de la presente crisis de gobernabilidad que vive el hermano pueblo haitiano. La comunidad internacional debe oír la posición dominicana y pasar a la promoción de ese gran diálogo necesario para como condición que se le busque la solución a la presente crisis. Esa solución no puede ser a cambio del sacrificio de la soberanía del pueblo dominicano, como lo han pretendido algunas naciones del continente y de Europa. Los intereses internacionales que plantean que la República Dominicana sea solución al problema haitiano mediante la instalación de reservas para refugiados haitianos del lado dominicano deben abandonar esa descabellada idea que sería una forma de desestabilizar toda la isla y condenarla a una permanente guerra entre dos naciones. Consecuencia, esa es una solución falsa y malintencionada. La solución haitiana debe darla la comunidad internacional mediante un plan especial de ayuda humanitaria y la aplicación de una estrategia de desarrollo para la cual la República Dominicana podría perfectamente cooperar para elevar las condiciones de vida de los haitianos y para viabilizar un régimen económico y político estable en la vecina nación. La comunidad internacional no debe entretenerse en la investigación del magnicidio de Juvenel Moise. Todos los indicios conducen a la conclusión de que se trató de un crimen de Estado, consecuencia de las pugnas ciudadanas entre fuerzas internas que se disputan el control del fallido Estado haitiano, posiblemente con vinculaciones internacionales. En lo que debe concentrarse la comunidad internacional es en propiciar una estrategia que ayude a los haitianos a estabilizar una institucionalidad que promueva el desarrollo de esa nación. Que se convenza la República Dominicana no es la solución al problema haitiano. Lo saben todos, lo saben esos países que han venido figoneando a la República Dominicana y lo han estado acusando de cosas que la República Dominicana no es. Por ejemplo, el decir que somos racistas, el decir que odiamos a los haitianos. Hemos convivido con los haitianos desde mucho antes de ser repúblicas independientes. Hemos convivido con los haitianos desde que el padre Fray Antón de Montesinos y el padre Las Casas llevaron a los negros africanos después del exabruto cometido por los españoles por Cristóbal Colón en 1492. Hemos convivido con los hermanos haitianos desde aquel mismo momento. El negro Sebastián Lenba se alzó a las montañas para buscar la libertad de los esclavos de la isla de la Hispaniola. Hemos sido hermanos y hemos compartido penas y glorias, pero los dominicanos no han invadido Haití. Haití invadió a la República Dominicana. Hemos sido solidarios en los momentos más difíciles de los haitianos. Hemos sido verdaderos soportes y verdaderos apoyadores de los haitianos para que no mueran de hambre. En cambio, hemos visto a una parte de los haitianos maltratar, degradar, destruir al pueblo dominicano, simple y sencillamente por una frase de un político perdido en el tiempo de la historia. Si los franceses, los estadounidenses, los alemanes y los canadienses les interesa tanto El problema de Haití bien pueden repartirse en partes iguales porciones de los ciudadanos de Haití y llevárselo a sus países. Pero no pretender que un país pobre y pequeño como la República Dominicana asuma la responsabilidad de una nación con amplios problemas internos. El gobierno dominicano de ahora, de Luis Abinader, tampoco puede jugar a la gatita de María Ramos inventándose una supuesta orden para sacar a la luz a 200 mil niños. En su mayoría son niños que han nacido en hospitales dominicanos de la frontera. O bien sea darle la nacionalidad a 200 mil niños haitianos porque han nacido en hospitales del país. Así no, presidente Abinader, porque se ve usted no solamente torpe, sino cómplice. El hecho de que nosotros humanitariamente le hayamos permitido como nación a muchas mujeres haitianas que den a luz en hospitales nuestro no nos forza. Aunque no hay ninguna disposición escrita que establezca que los niños que nacen dentro de Haití, dentro de la República Dominicana de origen haitiano, nazcan dominicanos. No se ha hecho esa regla y se ha corregido la constitución en ese renglón. Tal sentido son los países del mundo que han dejado a Haití a merced de su suerte y le han querido echar este pollo sucio al pueblo dominicano que no puede ya con el problema de ellos y menos con el problema haitiano. Gracias, gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo comentario aquí en TVNCTV. Dios con todo. Hasta entonces. Para que no te cuenten, somos un equipo trabajando para ti día y noche. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten.